¡Ja! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar el tutorial a este maquillaje que como pueden ver es el Power Ranger amarillo basado en la próxima película de los Power Rangers que se va a estrenar creo que en el 2017 y por esta razón en internet no hay todavía mucha información y no se han revelado completamente los disfraces, solamente hay algunas fotos aquí y allá, entonces a lo mejor este no va a ser el disfraz exacto que van a ver en la película, pero esto es más o menos lo que pude sacar de estas fotos y este video es súper especial porque es en colaboración con alguien que yo quiero muchísimo. Hola a todos, yo soy Luri Jiménez y como algunos de ustedes ya me conocen soy la prima de Rosy y los invito a que pasen a mi canal cuando terminen de ver el tutorial de Rosy para que vean como hice yo mi Power Ranger en color rosa, así que Rosy, cambio y fuera. Así es mis chicos, este video es en colaboración con mi prima Luri, así que los invito que cuando acaben de ver este video corran a su canal, el link se los voy a dejar en la caja de información abajo, pero sin más preámbulo, comencemos. Y vamos a empezar recogiendo el cabello, quitándonos todos los accesorios para que no se maltraten y limpiando la cara para que lo que nos vayamos a poner en la cabeza, que en inglés se llama un Ball Cap, que básicamente es una gorrita para simular que no tienes cabello. Ahora, yo la voy a estar pegando a mi piel con este producto que se llama Prost Aid. Es más fácil trabajar esto con otros productos, sobre todo a base de látex, pero yo tengo una súper alergia a látex, por eso hay muchas cosas que me gustaría hacer de Halloween que desgraciadamente no puedo hacerlo, pero este adhesivo es también bastante bueno, no me sirve para difuminar los bordes, pero me sirve muy bien para pegar. Ahora, ya les mostré aquí los materiales y con este lápiz que como pueden ver es color carne, pero se le cayó la punta. Ahora sí, habiéndole sacado punta, voy a estar marcando todo lo que son las líneas para tener más o menos un patrón y guiarme y no tenga que estar viendo la foto muy muy seguido. Y ahora sí, voy a empezar con una pintura. Ustedes saben que me gusta mucho utilizar las pinturas de acuarela para cara y cuerpo. Esta en particular no es de la marca Wolf Brothers, pero la compré en sillyfarm.com. Se le cayó la etiqueta en la parte de abajo, pero bueno, esta página vende de muchos tipos de marcas de acuarelas y la gran mayoría todas muy buenas. Ahora, aquí como pueden ver estoy rellenando todas aquellas áreas más grandes. Es importante recordar que es necesario empezar con las áreas más grandes, sobre todo con los colores claros y de ahí nos vamos a ir a los oscuros y por último nos vamos a ir a los detalles como lo son las líneas y este tipo de detallitos. Aunque las líneas y el diseño que me ven usar aquí está basado en el traje que van a utilizar los Power Rangers en la película del 2017, obviamente no es exactamente igual como les expliqué al principio porque estaba yo con una foto súper chiquita. Además hay que considerar que los Power Rangers traen en realidad casco, no es una máscara y el casco es más redondito. Por eso este disfraz le cae perfecto a todas las personas que tengan la cara más redondita, no tan alargada como la mía porque aquí es en donde se pierde un poco de proporción. Y vamos a ser sinceros chicos, a este punto mientras iba marcando las líneas y me fui basando en la foto, empecé a pensar, ok, si a alguien no le gusta los Power Rangers, este disfraz le pudiera servir como de bumblebee o también pudiera funcionar como de abejita. Ok chicos, es que la verdad eso fue lo que se me figuró sobre todo ahorita que estaba editando el video. Pero bueno, regresando al tutorial, me fui aquí a mi paleta de BH Cosmetics que ustedes saben me gusta muchísimo porque es muy muy fácil una vez que la acuarela obviamente está perfectamente seca, hacer este tipo de difuminaciones, agregar sombra. Ahora, la luz la estoy agregando aquí con un producto en crema que también es súper súper fácil de usar encima de cuando usas acuarelas. Por eso me encanta trabajar con este producto chicos, porque una vez que seca es tan versátil, puedes dar un montón de cambios, pero bueno, listo, hemos terminado. Y bueno chicos, pues este fue el video del día de hoy. Si les gustó no se les olvide de darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho. Como siempre en la parte de abajo les voy a dejar mis links a mis redes sociales y por supuesto a mero arriba les voy a dejar el link al canal de Nuri para que vayan y chequen cómo hizo al Ranger Rosa. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video. Y acuérdense, videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro. Bye.